La pobreza de ideas educativas en el primer debate. Con gran expectativa estuvimos atentos al desarrollo del primer debate organizado por el Instituto Electoral de Michoacán, de la y los candidatos a gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo. Y con profundo pesar pudimos notar que existe una gran pobreza en las ideas que tienen sobre la educación y más de fondo sobre el acto educativo. En principio podemos comentar que existe una gran confusión sobre el concepto de educación que los lleva a plantear propuestas surgidas del lugar común, sin realizar un esfuerzo mayor por entender y explicar los graves problemas que enfrenta el sector educativo en cada una de las dimensiones que lo integran y en consecuencia las propuestas se vuelven insignificantes. En nuestro Estado llevamos ya muchos años de no tener una verdadera propuesta de política educativa. En este espacio hemos venido urgiendo la necesidad de integrar un proyecto educativo que sea la alternativa a los desafíos que enfrenta el sistema educativo. Y lo que escuchamos ese día nos lleva a entender que nuevamente estaremos en un periodo que habrá de caracterizarse de ocurrencias educativas. Es lamentable que a estas alturas de la vida sigamos pensando que la escuela se reduce a la posibilidad de los niños y jóvenes de asistir a un espacio donde reciben conocimientos. Hoy otras formas más profundas están canceladas. Entonces habrá que darles un dispositivo electrónico que les permita realizar el mismo procedimiento sin salir de casa. De lo único que puedo estar seguro es que sin entender la trascendencia de los procesos de enseñanza y aprendizaje ya tienen estimada la ganancia que habrá de dejarles la compra de las famosas tablets. Seguiremos insistiendo en la idea de la educación más seria donde realmente se puedan generar espacios intelectuales que desarrollen sí las habilidades y destrezas para la producción de mercancía pero también donde se pueda favorecer el prodigio del aprendizaje para un ciudadano crítico y reflexivo lo que hace comprender la gran complejidad a la que nos enfrentamos. Con las ocurrencias vertidas en ese primer debate queda claro que la visión que se tiene en los candidatos es muy limitada y poco se puede hacer si continuamos asumiendo, como dice el sociólogo Manuel Gilantón, la escuela como un simple enseñadero. Muchas gracias. Pues él fue el maestro Javier Irapanacha en temas de educación en este espacio Opiniones y Respuestas en Voz de los Expertos.